Antena Noticias Los trabajos más que todo principalmente han consistido en realizar canales de concreto y estructuras de toma. A la vez, esas estructuras se tienen que hacer sus defensas, que fueron gaviones en este caso, defensas ribereñas. Cada canal que se hizo tiene su toma de captación, sus respectivos desarenadores. En algunos casos, claro que ya tenían su estructura de toma existente. Los beneficiarios son aproximadamente 285, que son usuarios que se dedican mayormente en el cultivo de la cebolla, de la quinoa, el ají amarillo y la alfalfa y el maíz forrajero. Con estas obras que se nos ha hecho el gobierno regional, realmente yo soy beneficio directo del sector de Santana. Estoy muy agradecido y también quiero agradecer mucho al ingeniero Tito Chocano Oliveira. Siempre él como un sameño se acuerda, se acordaba, porque nunca han hecho así tantos años que han pasado. Nunca han hecho estas obras de esta naturaleza. Es una obra muy buena para todos los agricultores. Nos ayuda en el aspecto de que ahora sí vamos a poder regar con mayor volumen de agua. Por los canales que se han hecho, estamos muy agradecidos con el presidente regional. Ahora nuestros canales están en buen estado. Ya no corremos el riesgo en que aumente el caudal y se rompa o se lo lleve. Antena Noticias.